Música Sacarle partido al talento manual y artístico nato para satisfacer la inmensa e interminable demanda de los cuadros es el proyecto serio, organizado y rentable al que le dio vida el originario de Tipitapa, Pedro Luna cuando yo andaba con la sed de aprender, de pintar yo anduve buscando varias opciones pero en ese momento no contaba con los recursos económicos adecuados para poder ingresar en un colegio o en algún lugar donde yo pueda aprender pero un día estaba navegando en la web y me encontré con un anuncio de pinturas por correspondencia de arte, por correspondencia de estudiar arte entonces de curioso al final di mis datos y pues de ahí comenzó algo de que todo lo que eran las clases de pintura me llegaban a mi correo y como yo tenía esa sed de aprender y salir adelante con la pintura yo puse de mi parte elaborados por talentosos pintores de óleos a un precio razonable que toma en cuenta los costos de fabricación y venta así como los precios de la competencia las pinturas satisfacen la necesidad de decoración de los espacios del mercado comienza a pegarme a mi arte comienza a gustarle a la gente comienzan a hacerme pedidos comienzan a salirme clientes entonces un cliente me recomendaba con otro y otro se hizo una cadena donde llegó un punto donde dije no puedo, no puedo solo ya me entienden entonces de ahí vine y la primera que comenzó conmigo fue mi sobrina entonces aprendió le enseñé todo lo que había pero aún así no era suficiente entonces necesitaba otro más y así sucesivamente los estilos que el taller de pinturas Peter maneja son figurativos, abstractos, paisajismo, rostro y modernismo todos con temas variados el precio pienso yo que es un factor muy importante porque nosotros trabajamos con mucha calidad y entonces si tenemos algo de buena calidad y tenemos un buen precio accesible usted sabe que todo el mundo quiere tener eso entonces es por eso que nosotros hay que uno que otro pero estás regalando el arte quizás el arte está llegando a quienes nunca pueden tener un cuadro porque en galería son altísimos creando cuadros de fácil acceso para los nicaragüenses el taller de pinturas Peter planea continuar aportando y descubriendo a los artistas nicaragüenses para darlos a conocer no solo en el interior del país sino en el exterior hay momentos de que el negocio no está bueno y vos decís no hasta aquí llego pero cuando uno dice no hasta aquí llego pero yo pienso en todo el equipo si yo digo hasta aquí detrás de cada persona que yo tengo trabajando detrás de ellos es una familia entonces yo pienso en eso entonces digo sigo, sigo, sigo hasta lograr tu objetivo con edición de Rafael Villavicencio cámara de Adonis Gutiérrez y Yasser Montoya Yasmina Cano Nicaragua Emprende